Ale Santiago ZMM La de la inspiración Fernan Jr. Ni lo intentes Entiende que todo cambió Esperé mucho de ti Pero ya pelaste el cobre No supiste valorar Todo lo echaste pa'l mar Y sin recordar que no sabías nadar Te ahogaste con tus propias mentiras Mirando más como es la vida Ahora que te desviaste Te sientes en un campo de minas No te lo esperabas Pero ya no es lo mismo Ya no consigues tener paz Por querer volver conmigo Es el único destino Que no soy tu castigo Por cambiar tu camino Anda sin rumbo fijo Ya no hay marcha atrás Ya tengo vuelo todo el destino Es el único destino Que no soy tu castigo Por cambiar tu camino Hasta aquí llegó tu cuento Ya perdiste el año conmigo Te ahogaste con tus propias mentiras Mirando más como es la vida Mirando más como es la vida Ahora que te desviaste Te sientes en un campo de minas No te lo esperabas No te lo esperabas Perdiste el año conmigo No perdiste el año conmigo David Funes David Funes Corre, sacate mi nombre, ya no me busque, no creo en tu bien Sácate, sacate, 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 sacate Corre, sacate mi nombre, ya no me busque, no creo en tu bien Sácate, sacate, 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 sacate Se hicieron y con destino que ahora soy tu castigo Por cambiar tu camino Anda sin rumbo fijo, ya no hay marcha atrás Ya tengo vuelo a otro destino Te toco la soledad, ya no hay marcha hablar, estoy contigo ya no vivo Corre, sacate mi nombre, ya no me busque, no creo en tu bien Sácate, sacate, 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 sacate Corre, sacate mi nombre, ya no me busque, no creo en tu bien Sácate, sacate, 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 sacate Se hicieron y con destino que ahora soy tu castigo Por cambiar tu camino Anda sin rumbo fijo Ya no hay marcha atrás Ya tengo vuelo a otro destino